Te contamos todos sobre el amor prohibido de Gabriela Spanik acá en Famosos al Día y es que Gaby Spanik y José Ángel Llamas sabían incluso que tenían un amor prohibido ellos sabían que tenían pareja pero sin embargo toda esta situación no les importó los actores vivieron un tórrido romance pues obviamente los llevó a llamar la atención de todo el mundo del espectáculo cuando ellos comenzaron a tener esta relación porque ambos como te mencionaba pues tenían pareja sin embargo fue justamente la actriz la que terminó pagando los platos rotos porque no solamente su matrimonio terminó sino que también se vio afectada de la peor manera por el mismísimo José Ángel quien la dejó pues irremediablemente marcada Te contamos entonces que Gaby en ese momento pues brillaba a nivel internacional era quizás una de las actrices más cotizadas del momento mantenía también un buen matrimonio con Miguel de León pero pues su amor quedó totalmente descuidado y decidió conocer esta nueva relación con José Ángel Llamas justamente cuando se conocieron en la telenovela que ambos protagonizaban allí el flechazo se dio casi de inmediato a tan solo unas pocas semanas sin embargo había un gran inconveniente como te lo vengo mencionando desde el principio ambos estaban casados pero no obstante ante todo este romance que ocurría en el mundo del espectáculo comenzó a vivir su primer padecimiento en esta relación se divorció del que fue su compañero de vida durante 5 años pero ahí no iba a acabar todo no señor eso no sería lo peor justamente en menos de un año José Ángel la acabó por completo él cambió con ella y así ella misma lo aseguraba pasó de ser como el príncipe del cuento de hadas a ser el antagonista de la historia el antagonista de la telenovela porque frente a las cámaras era el ser más dulce del mundo pero cuando ellos estaban solos realmente la historia era completamente distinta la actriz se sentía completamente perdida había dejado todo, todo, absolutamente todo por esta nueva pareja pero él le respondió de la peor manera de la peor manera e hizo algo que simplemente la dejó helada por completo le dijo que se había cansado de ella simplemente ya no quería seguir con ella y que él había estado con ella para hacerse aún más famoso cuando él le dijo esto fue algo que le cayó como un balde de agua fría a Gaby Spanik y cuando ella incluso intentó dejarlo él intentó retenerla de la peor manera incluso diciéndole que si ella lo dejaba él se iba a quitar la vida una relación algo tormentosa pero ahí no acababa todo porque la historia continúa y es que a pocos meses de terminar la relación entonces José Ángel comenzó a salir con distintas actrices sin importarle lo que podía sentir Gaby y el cariño que ella aún mantenía por él y aunque ella pues tenía muy en cuenta que él le había dicho que si se volvía a casar sería solo con ella esto al final no ocurrió y él se volvió a casar cosa que la afligió muchísimo pero al final logró sacar algo bueno de toda esta experiencia y dejar el pasado atrás siguió con su carrera se fortaleció como mujer y finalmente se convirtió en madre uno de sus grandes anhelos quiero saber qué opinas al respecto sobre esta noticia así que déjame tu comentario y recuerda suscribirte a nuestro canal para mantenerte siempre al día junto a nosotros acá en Famosos al Día